Maestros de la cultura que están hoy aquí, en esta sala mayor de Palacio de Gobierno, que es la casa de ustedes y de todos los peruanos, como ya lo dijo el maestro. Hoy, 22 de agosto, nos concentra un día importante para la cultura, pero para esa cultura que nace del corazón y está en el Perú profundo. Y es por eso que hoy hemos tenido el honor de rendir homenaje a través de ustedes, ocho representantes, en las diversas facetas culturales, a todos nuestros maestros, artistas de nuestra cultura peruana. Gracias a ustedes, maestros, porque con su talento, con su arte, no solo nos han alegrado la vida, sino también nos han quitado las tristezas. ¿Quién no recuerda el trío Ayacucho? Con sus canciones y esa voz melodiosa. ¿Quién no ha cantado? Y también en ese recordar a los campesinos, que casi en la par caminaban por ahí. Y a los apurimeños siempre nos ha gustado la música ayacuchana, más que la apurimeña inclusive, porque ¿quién no cantó junto a Nelly Munguía? No junto, sino junto al disco de Nelly Munguía. Sería un honor haber cantado junto a Nelly Munguía. O a tantas artistas. ¿Quién no ha disfrutado en ese arte de la tijera y la danza, que no solo es querido y amado en el territorio nacional, sino en el mundo entero? Y yo le decía al maestro del violín que tocaba o que toca para que dancen los danzantes de tijeras. Sin violín no habría danza de tijeras. O sin el arpa no habría danza de tijeras. Pero lo más sublime de esas dos combinaciones es el sonido de la tijera, que mientras danza la tijera va resonando. Y quien hace sonar mejor su tijera es el mejor danzante. Se decía así en los concursos de los danzantes de tijeras. Traemos en nuestras venas y en nuestra alma esa cultura andina, pero también tenemos de afros, nuestra cultura costeña, pero también tenemos de la danza de la selva. No podemos envidiar a otros países porque creo que aquí, en nuestro territorio nacional, se conjugan todo aquello que Dios quiso que esté en el territorio nacional. Tenemos de todas las sangres. Y aquí estamos unidos todos. Como presidenta andina, porque vengo de esa yasta querida que es Chaluanca, lo único que puedo decirles a ustedes, maestros y maestras del arte y la cultura, gracias por haber alegrado nuestras vidas, nuestros corazones, y por haber dado a las mujeres aquel orgullo de que nos den serenata bajo el balcón, con las guitarras y los violines, o cuando no había guitarra y violín, ponían el tocadisco, pero con las voces de ustedes. Y nos sentíamos queridas y orgullosas de recibir esas serenatas bajo el balcón.